¿Qué hay? Gente querida, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 7 de Data Live, cuarta temporada. Si notan que tengo un poco más de voz de hombre es porque estoy levemente enfermo, tengo la nariz un toque tapada, ando un toque resfriado y semi-engripado, no sé, estoy en proceso todavía. En fin, por eso, pido disculpas. Mi versión del capítulo dura lo que ven allí. Pueden sincronizarse vía timer o subtítulos, pueden ver una versión de esta reacción con anime puesto aquí en el video, la cual va a estar disponible para miembros del canal. Son bienvenidos a unirse a través del botón que dice unirse en azul debajo de esta reacción en el tier reacciones con anime. Y bueno, gente, un pequeño agradecimiento a los miembros actuales del canal por su apoyo. Gracias Alan, gracias Israel Yanez y un gil cualquiera. Si su nombre desean ustedes que aparezca allí, pues son bienvenidos a unirse también. En fin, gente, bueno, estamos en plena cita con Mucuró, así que veamos cómo improvisamos sobre la marcha, qué lugares clásicos o no vamos a estar visitando. Y bueno, no sería nada raro que Wescott se vuelva a meter. Simplemente me gustaría que no sea tan repentino y fácil como fue a con Nia, ¿no? En fin, visiten aquella reacción a aquel capítulo si quieren saber cómo me sentí al respecto de esa última parte y la inversión. En fin, lo veo muy posible, ya veremos. Estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Estamos en modo flashback de tiro ya. ¿Es Mucuró, se supone, esa chica? ¿Quizá cuando era humana todavía? Definitivamente. Algo me dice que esta felicidad no duró mucho. Ya veremos si seguimos en modo flashback o saltamos directamente a la cita. Gente, si les gusta esta reacción, por favor apoyen con su like, sería muy apreciado. Si alguno quiere comentar o suscribirse también. A todo esto. No hemos visto mucho de Kurumi desde aquella aparición cuando irrumpió donde tenía a Nia, realmente. Sabemos que está buscando al primer espíritu, al original. No sé si para acabar con la posible fuente de todo esto, puedo equivocarme. No sé si para acabar con la posible fuente de todo esto, no sé si para acabar con la posible fuente de todo esto. Ok, había algo de interferencia. No te va a escuchar y todo, la tenés al lado. Técnicamente ya empezó. Interesante ángulo, por cierto. ¡Oh, esa es una línea picante! ¿Podemos simplemente atarlo? ¡Oh, ok! ¿Qué le quedaría específicamente bien? Demasiado detallado, man. Muy específico. ¿Útil? A ver si funciona. Ya vamos directo a casa. ¡Uh, eso es picante! Como opción. Gente, sigo mirando. Me corro de cámara levemente para limpiarme la nariz. ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver, a ver. Perfecto. ¿Servis? ¿Dónde podríamos ir puntualmente? Imagino que en algún momento vamos a terminar con el tema estrellas, ¿no? No por nada lo citamos al comienzo. ¡Oh, directo al grano! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Todo va demasiado bien. Demasiado pronto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! Acabamos de meter la pata terriblemente diciendo esto. Pero, entiendo el punto de Gido. ¿Eh? ¿Que le dejemos qué? Lo último que le respondimos. ¿Cómo se reflejó en sus parámetros? ¿Sucedió algo? ¿Sucedió algo? ¿Marco? ¿Esoב ir? ¿Esob? ¿Roque? ¿Espera? ¿Señó en sus parámetros? Pero, ¿cómo se supone que eso arregla algo? O cuando miras que tus compañeros también. ¿O que ellos tampoco? Oh, Dios mío. ¿No habíamos tenido algo así? ¿O me estoy confundiendo de anime? ¿Un repentino olvido? Oh, Dios mío. ¿Vamos a tener que recurrir de nuevo a Gurumi? No sé. ¿Por qué? A menos que quede alguien más que sí nos recuerde. Ok, ellas tampoco, imagino. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Dónde se supone que están viviendo ahora mismo, entonces? ¿En el Fraxinas? Oh, Dios mío. Estoy sintiendo el mismo tipo de cringe que con la película de Haruhi cuando Kion se acerca a una Haruhi que definitivamente no lo conoce. No sé si al mismo nivel, pero estoy sintiendo el mismo tipo de... Oh, God, parame, por favor, ya está. Ya entendiste que no te recuerdan. No me avergüences más. No. No sé si como ya estaba. No. No sé si así. Listo, la reacción te lo dice todo, men Dejalo ahí, vas a quedar muy creepy Si no Oh, Dios Pobre Dios Definitivamente Mukurosi te va a acordar de vos, pero ¿Cómo se supone que esto soluciona? Podemos ir Eh Se vio venir que podíamos hacer eso No sé Actúo bastante tranquila Si, me imagino Esto es muy posesivo, pero Entiendo que no es lo más normal una Relación múltiple Bueno Yo que Shido no tardo mucho en responderle Pero al mismo tiempo ¿Mana se acordará? Pero si se conocen entre ellas ¿No hay alguna Laguna de recuerdos en la que falte algo? No sé si lo echaste Para mí se fue solo Tenía que ser Tenía que ser Tenía que ser origami Ni siquiera toca Origami tenía que ser Sí, hay algo raro aquí Eh ¿What? Wait, wait, wait 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 What? Espera, ¿qué está pasando con Origami? ¿Qué está poseída? Wait, what? ¿Qué está pasando con Origami? ¿Quién está? Hablando a través de Origami ¿Oco de esto no es bueno? ¿Oco de esto no es bueno? ¿Oco de esto no es bueno? Esto definitivamente no es bueno Está teniendo consecuencias mucho peores de lo que imaginaba Está intentando seguir la parte, Shido, pero no se siente bien ¿Alguien tiene flashbacks de nuestra querida y clásica Juno? ¿ geço? ¿Qué pää, receiver, ejemplo? ¿Conguien tiene mucho? Ok Sus recuerdos están sellados Pero no sus sentimientos Ahora mismo Eso es lo que me estás queriendo decir Ok es la origami No origami Oh Algo así había sucedido Oh ¿Quién más? Es una inversión completa No sé Ok parecería que sí No dije nada Oh god Este es mi diseño favorito de Toca Me quiero Esta es mi Toca favorita En una batalla de velocidad Definitivamente tocas más fuerte Oh god La cosa se puso muy picante Realmente Sí Eso sí lo recuerda ¡Santo razonamiento origami! ¿Darle una cucharada De su propia medicina? ¿Qué? ¿Qué? Oh my god Lógica de DataLive Dejémoslo así Diría que con la que más intimidad Te falta Es con la Toca inversa Oh god El simbolismo Lo que acaba de decir Es increíble ¿Y quién tenemos por aquí? ¿Quién es Made? Tengo la nariz muy tapada No puedo ni hablar casi Oh god Vamos a ir con el Moe Moe Q Seriamente 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 Ni que fuera Ni que fuera Ni que fuera Kobayashi Segunda temporada Con los encantamientos Oh god Oh god En el piso En serio Por lo menos Nadie parece estar Prestándonos Atención Oh god Este es amor duro Es Amor duro Oh Bueno Medidas Tiempos drásticos Llaman a por Medidas drásticas Oh my god Va a volver la Va a volver esta chica Bueno 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 Esto no es O sea Si alguien me lo hubiera Preguntado al final Del capítulo anterior Esto no es lo que Hubiera yo predicho En cuanto a Sucesos Para este capítulo En lo más mínimo Eso fue divertido Y picante Ok Ahora Si pudiéramos Sellar A la toca Invertida Inversa Como quieran llamarlo Tendríamos acceso A un rey demonio Y sus apariciones O inversiones No serían tan Como decirlo Destructivas Posiblemente Al mismo tiempo De que podríamos Llevarnos bien Ahora En cuanto a otras Formas invertidas Que hemos visto Diría que La de Touka Parece ser la única Que Si bien Muy mínimamente Sobre todo Al comienzo Está abierta A diálogo Mientras que El resto Son casi que Fuerzas Naturales Destructivas ¿No? En fin Muy buen capítulo Gente Nos vemos la próxima Con más Es todo por ahora Extrañaba realmente La forma Invertida de Touka Porque es Demasiado más cool Que la normal Chau chau